El problema con el dólar ha traído aparejado que el trigo pase, digamos, a valores muy altos. Y en este momento estamos hablando de trigo a 8.000 pesos, básicamente, la tonelada. Se mueve entre 7.700, 8.000. ¿Estaba cuánto? 6.000, 5.500. Y el año pasado estaba 2.500 para esta época. O sea, no solo tiene que ver el dólar, que es importante, sino que también tiene que ver la escasez que hay de trigo. Hay muy poco, mejor dicho, digamos, también hay mucha especulación, ¿no? Porque el precio, mientras el dólar suba, el productor lo espera. Si tiene expectativa de que va a seguir subiendo, lo sigue esperando. Entonces el mercado está desabastecido y el precio sube. Y en este momento estamos nosotros teniendo trigo de bandera en Santiago del Estero y de Santa Fe. O sea, con un flete enorme que también encarece el producto. Pero bueno, sin embargo, estamos manteniendo precios competitivos. Hoy, en este momento, se compra acá al por mayor a 700 pesos la bolsa. Y la competencia está no menos de 900, mil pesos. Estamos 200, 300 pesos más baratos que toda la harina que viene del sur. Bueno, ellos también tienen un problema de flete.